Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, ¿qué es la variante Delta y por qué preocupa tanto? En los últimos días, en muchos medios de comunicación, se han reportado que los expertos del mundo están preocupados por la variante Delta, la cual, como su nombre lo dice, es una variante de la nueva enfermedad. Sobre esto hay que dejar algo muy en claro. Según especialistas, el virus original ya no circula tanto actualmente, sino lo que circula son sus variantes, las cuales, varias de ellas, son más contagiosas y por eso se cree que también son más peligrosas. Pero de todas ellas, la que más ha preocupado es la variante Delta, la cual fue detectada en la India en octubre del 2020 y hasta ahora se ha reportado al menos en 96 países. Pero para poder entenderlo todo, expliquemos algo. Cada vez que una persona se contagia de un virus, existe la posibilidad de que el virus muti, es decir, que tenga un cambio. Este cambio puede ser mínimo o puede ser grande, Pero no necesariamente este cambio, el cual es conocido como mutación, hace más peligroso al virus. Ya que en la mayoría de ocasiones, este cambio no hace una diferencia o incluso el cambio debilita al virus. Pero aunque son pocas, sí ocurre, hay ocasiones en que el cambio hace que el virus se vuelva mucho más peligroso. Ahora bien, cuando un virus tiene un cambio, a esto se le llama mutación. Cuando un virus tiene muchas mutaciones, a eso se le llama variante. Y cuando las mutaciones son tantas, ¿qué provocan que lo resultante parezca un nuevo virus? A esto se le llama nueva cepa. Tras conocer lo anterior, hablemos de la variante Delta, la cual, como ya te comenté, fue detectada en la India en octubre del 2020 y que al día de hoy ha llegado casi a 100 países. E incluso, en algunos de ellos, se ha vuelto la variante dominante. Es decir, la mayoría de contagiados se han enfermado por esta variante, como en el caso de Singapur, Reino Unido y Portugal. La preocupación se da porque, según estudios, esta variante sería mucho más contagiosa que el virus original y las variantes descubiertas anteriormente. Y además, esta nueva variante Delta conlleva un mayor riesgo de hospitalización. Es decir, hace que los pacientes se pongan más graves. ¿Pero qué tan contagiosa es comparada con las demás? Bueno, se cree que hasta un 60% más contagiosa. Y la preocupación más grande es que algunos creen, aunque esto todavía no está comprobado, que la variante Delta pudiera evadir la protección de las vacunas. Pero te repito, esto no está comprobado. Ahora bien, la nueva variante Delta presenta a la vez también nuevos síntomas, como dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. Es así que, según expertos, los síntomas clásicos de la nueva enfermedad, que incluyen la tos, la fiebre y la pérdida de olfato, ya no se presentan tanto con la variante Delta. Tras todo lo anterior, los expertos han mandado un alerte, pidiendo por favor que cuando alguien se sienta mal, aunque piensa que simplemente es un resfriado, se quede en casa y se haga la prueba contra la nueva enfermedad. Que no vaya a fiestas, que no tenga contacto con más personas, porque podría contagiarlas. Es así que el mensaje es el siguiente. Sin importar la edad, aunque seas joven, pero tengas cualquier síntoma leve, quédate en casa y hazte una prueba. Si lo anterior no fuera preocupante, todavía hay más. Ya que según los últimos reportes, cada vez más jóvenes están siendo hospitalizados y luego falleciendo por la nueva enfermedad. Es así que no te confíes. La crisis todavía no ha terminado. Ahora sí, apóyame. Para que siga haciendo videos, suscríbete ya a tu Cosmópolis. Suscríbete ya. Además, dale like a este video. Solo así podré seguir haciendo videos. Y ya por último, si te gusta el misterio y el terror, te recomiendo Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!